Lanzan a nivel nacional la segunda jornada contra la anemia dirigida a niños menores de 5 años, mujeres, adolescentes y gestantes. Durante esta actividad, la ministra de Salud, Silvia Pesá, afirmó que la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados afecta las campañas de salud. Somos capaces de luchar todos juntos contra un mal que es silencioso, que es la anemia, que afecta prácticamente a 4 de cada 10 niños en el país. Por ello, se puso en marcha la segunda jornada nacional contra la anemia. Se realizó en Villa El Salvador. Es importante porque es para cuidarles, para protegerles de enfermedades. Se busca fortalecer el acceso de los niños menores de 5 años, mujeres, adolescentes y gestantes a los servicios de prevención y tratamiento de la anemia. Nosotros queremos desde hoy hasta el sábado tamizar a 100.000 niños. La ministra Silvia Pesá afirmó que la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados afecta las campañas de salud, pero que se debe ser creativos. Por ejemplo, trabajar directamente con los gobiernos municipales y locales es una alternativa sin necesidad de contratar. Hay muchos alcaldes y muchos gobiernos locales que están muy comprometidos. Pidió alimentar a los niños adecuadamente. La lucha contra la anemia se lanzó en todo el Perú. Empezar a dar a los niños, a todos los niños, no solamente a los menores de 5 años, alimentos ricos en hierro. Y para eso, sangrecita, vaso, carnes, pescado y también un plato que esté como vamos a llamarlo colorido. La campaña será la última semana de cada mes hasta octubre. Usted puede acudir con su niño a los más de 8.000 establecimientos del MinSA para que su pequeño inicie el consumo de hierro en gotas.